¿Quién es? Vamos a la meta de este día, 350, creo que se puede, o más, vemos. Se la quitó, jajaja. De malvado, de cero. Se la quitó, jajaja. 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 En serio, jajaja, jajaja. Que se porten bien, porque si no, ese mujerón les dará un caratazo y los manda a dormir a los dos, dicen. Se la quitó, jajaja. Se la quitó, jajaja. Se la quitó, jajaja. ¿Me viene a Calve? ¿No quiere? El, ella llama a esta. ¿Se venís otro? La vendida la he metido, eh. Aquí está, está. La escadera, fija. Y el comadero, como está. Claudia Fernández. Gracias, Claudia. Aquí, dice. Esperamos, amiguita. Miren, Claudia. La alcaldesa, quizás, estaba trabajando en Japán, pero aún no habían llegado. Dice, José Alfredo Barragona. Claudia Fernández. Gracias, gracias. Por esos $7 dólares. Allí, que... Que le aporta aquí. No sé si será para el canal, o... O serán para alguien más. Pero, vamos a esperar ahí a ver qué dice Claudia Fernández. La alcaldesa que ya estaba. Claudia Fernández. Saludos. Hola, Jorge. Gracias por transmitir en vivo. Dice, Ana Alvarado. Gracias a ustedes también, Ana Alvarado, por estar ahí con nosotros. Como dice el Tacuacín, esa es una guayaba, dice. Y luego te vas a agarrar bastante y hoy te renegando. Veo, no sé si está. 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 Viajando por ahí vi que se cruzó un joven no vidente. ¡Que se vayas ahora!